A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Saludos moteros desde Bucaramanga Para Colombia y el mundo A todos nuestros televidentes Que a esta hora nos están viendo Hoy les vamos a mostrar las noticias normales De lo que ocurrió en el área metropolitana de Bucaramanga Y lo que se va a realizar próximamente El encuentro nacional de motos custom y alto cilindraje En la ciudad de Pereira Comenzamos ¿Cuál es este evento? Lo organiza mi amigo Nené de la ciudad de Pereira Para que en este puente de octubre Asistamos todos a este gran evento Encuentro nacional de motociclistas Pereira Octubre 10, 11 y 12 del 2014 250 cupos No te quedes por fuera Rodada Elección de chica biker Fiesta de disfraces Truenos sobre ruedas Festival de la cerveza Festival Biker Y la mejor rumba Inscripciones e informes 315-754-0312 Convoca Club Cafeteros Biker Pereira Eso, el Club Cafeteros Biker de la ciudad de Pereira Nos está invitando a este grandísimo evento Ahora miren lo que pasó en Cúcuta La DIAN y la policía ordenó De que las motocicletas venezolanas Que circularan por Cúcuta Deberían ser decomisadas Están violando una ley Eso no puede ser así No fue la alcaldía de Cúcuta Ni la dirección de tránsito de Cúcuta Los que ordenaron que decomisaran las motos Ellos simplemente son los operadores Atendiendo instrucciones de la DIAN Están inmovilizando las motos Están perjudicando a mucha gente Yo vivo en la frontera Y a mí es imposible Que en Venezuela me vayan a decomisar La moto colombiana Lo mismo sucede Con las motos venezolanas en Cúcuta Es imposible que aquí En este lado de Colombia Me vayan a decomisar las motos venezolanas Estamos en una zona de frontera Y la ley de fronteras es clara ¿Qué dice el director de tránsito de Cúcuta? Mi amigo Javier Artila Mire, quiero primero ser claro En cinco puntos Primero Los operativos del tema de la motileta No son ni de la alcaldía de Cúcuta Ni de la Secretaría de Tránsito Ni de gobierno Segundo Los operativos los hace directamente La Polfa Que entrega la DIAN Que es la policía Del tema aduanero Tercero El alcalde Delegó al secretario de gobierno Y al suscrito Para que busque la legalidad De estos vehículos En su tránsito Circulación en la ciudad de Cúcuta Y poder buscar una sana circulación Cuarto El alcalde pidió Que separen los operativos Sobre ese tema Hasta que no le busque una solución Y quinto Nadie Tendrá que utilizar intermediario Cede O no se dé La internación temporal O ir a retirar la motocleta La DIAN Con intermediarios Directamente Solitos Cada uno lo puede hacer O sea que nadie puede venir A aprovecharse A sacar plata A solicitar Dinero Cualquier cosa Para hacerle trámite Eso es directamente De cada uno De los que están Siendo afectados Bueno Lo que dice el director De tránsito de Cúcuta Javier Ardila Es cierto Nadie puede venir A aprovecharse De la situación Porque siempre En todas partes Hay debatos Buscando a quien morder Buscando a un marrano A quien le hacen Echeverry Uy como que me tumbaron Entonces pilas con eso En Cúcuta La cosa está jodida Eso no puede ser Lo que hace la ley Lo que hace la DIAN Y lo que hace también La policía fiscal Y la aduanera Están violando la ley Y deben recaudar pruebas Para demandarlos Por el delito De prevaricato Por acción Porque están Abusando Con una ley Que no existe O sea Ellos no pueden Violar la ley Decomisando Las motos De las Motos venezolanas De los cucuteños Pero entonces Primero vamos Con nuestros anunciantes Bicicletas Milán Donde usted consigue Las bicicletas Porque ya se acerca El mes de los niños Para que disfrute Y aproveche Esta gran ocasión De vender De comprar Su bicicleta Y la bicicleta eléctrica Y bicicleta Tipo moto Para niños Y todos los motivos De niña Audiocars En la carrera 24 Con Boulevard Santander Ahí en la carrera El barrio San Francisco Y Manejar Donde usted debe ir A comprar los seguros De las motos Y los carros En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niños Tipo moto De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera en Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco En Audiocars Y por eso Cuando usted vaya a Audiocars Aproveche para que Definitivamente Cuando compre Las llantas Para su carro O le compre Rives de lujo Le pintan gratis Las mordazas de freno Y también la campana Si usted no aprovecha Todo ese regalo Que le da mi amigo Elio Y su esposa en Audiocars Saludo motero Para ellos Esta pareja De esposos cristianos Que tienen esta gran empresa La DIAN Está decomisando las motos La policía fiscal Aduanera en Cúcuta Termina motos venezolanas Eso no lo pueden hacer Pero se fregaron En más de uno El tema de eso ¿Por qué? Si la ley dice Este evento En Cúcuta Se desarrolló Porque El director de tránsito El señor que está allí Javier Ardila Nuestro amigo Fue a mediar Con los motociclistas Quienes hicieron un paro En la ciudad de Cúcuta Quienes estaban Amenazando Con bloquear la ciudad Debido a que La policía fiscal Y aduanera Estaba cumpliendo Una orden De parte de la DIAN De decomisar La moto venezolana Si no tenían Un manifiesto de aduana De todas maneras El director de tránsito Le dijo A los motociclistas Que estuvieran tranquilos Hasta que No definitivamente Se diera Una claridad Por parte de la DIAN Para darle la orden A la policía fiscal Y aduanera No se iban a decomisar Las motocicletas Que la orden Quedaba suspendida Hasta tanto No hubiera claridad Sobre el tema Y sobre este particular Pues muchos de los motociclistas Yo inclusive Estuve en Cúcuta Asesorándolos en el tema No resultaron afectados Y por tal razón La DIAN No tiene facultades Para decomisar Esas motocicletas Por fuera del territorio Que abarca La ley de fronteras Eso es lo que dice La información Y las leyes internacionales También En Carbón y Leña El Parque Turbay Carbón y Leña En Cañaveral Que venden Almuerzos Deliciosos También Y Carbón y Leña Del Muti Donde consigue Todas las comidas rápidas Diagonales De la iglesia De la consulata Pues es donde usted Debe ir a comer Y pilas Porque por no dormir bien Hay gente torcida Y en Villa Hércules De mi amigo Jairo López Para que usted Separe La habitación Para pasar un fin de semana Para que una iglesia cristiana Haga los retiros espirituales O simplemente Para que usted Haga un evento empresarial O una reunión De cumpleaños Es una fiesta social De alguien De su familia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De espuma Santander Ser recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6369 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.cdrecreacionalvillahercules.com La Secretaría de Cultura y Turismo de Santander Invita a todos los interesados en participar del Programa Nacional de Concertación Cultural 2015 A que lo hagan a través de la página web www.cinic.gov.co Slash Concertación 2015 Hasta el 26 de septiembre del presente año Gobernación de Santander Gobierno de la gente Saludos motero para los televidentes Que siguen con nosotros en Colombia y el mundo viéndonos Saludos para Yair Coronado Para su hermanita hermosa Lisset Y para Erika Que nos están sintonizando en el barrio La Cumbre Si, ah no, no miento En el barrio Balmonte Es que nos están sintonizando Que pena Saludos para Vivi Díaz Una funcionaria de la alcaldía de Bucaramanga Que nos sintoniza También creo que es en el barrio Santander O en el barrio Nariño Bueno Saludos para Diana Palomeque La hija de mi amiga Margarita Palomeque La motera colombiana Que ha ido en su scooter Supermoto Super scooting El sitting El sitting El sitting El downtown El downtown De la Kawasaki O de la Kinko, perdón Que ha ido con nosotros a diferentes eventos en Colombia Con su esposo Tabito Quiñones En su Warrior Yamaha Warrior 1700 Tremenda nave Saludos motero para él Bueno, saludos motero para todos nuestros amigos Que a esta hora nos sintonizan Veamos a continuación Lo que ocurrió En el fin de semana En Bucaramanga Durante las ferias Motociclistas, por favor Seamos responsables Nada de locuras ¿Por qué tenemos que ir a meternos A alta velocidad entre los carros? ¿Por qué queremos adelantar un carro Cuando se nos olvida Que al lado de una tractomula un camión Y que cualquier circunstancia Una cascarita Una mancha de aceite Nos puede hacer caer Y nadie se da cuenta Y el camión O el del bus O el de carro Cuando nosotros nos caemos Y nos pasan las llantas por encima Y nos matan Ese le pasó a un motociclista Y otro motociclista Que extrañamente resultó muerto en la vía Y nadie sabe quién lo mató El primer caso ocurrió en la vía chimita Donde perdió la vida Este motociclista de 20 años De oficio celador Cuando trató de sobrepasar este camión Un motociclista Que de forma imprudente Pretende hacer un adelantamiento Entre dos vehículos Uno de ellos un tractocamión El conductor de la moto Pierde el control del mismo Y es atropellado por el tractocamión Que en el momento Estaba transitando en el sector de Abastos El otro hecho involucra El hermano de este joven Otro motociclista de 20 años Identificado como Iván Darío Quintero Quiñones Quien murió cuando transitaba por esta vía Se investiga si otro vehículo Lo habría cerrado No, no se sabe nada Que lo que le han dicho Es que se voló Que un camión que iba pasando Escuchó a él Y paró Y él fue el que llamó a la policía Fue el que escuchó el estruendo Entonces él llamó a la policía ¿Su hermano a qué se dedicaba? Él era ayudante de construcción En la vía La Turena Pese a estos hechos La policía reporta Durante la semana de ferias Disminuyeron los accidentes En comparación con 2013 El año anterior se nos presentaron Seis víctimas fatales Y este año Dos víctimas Sin embargo Pues la idea era Que no se nos presentaran Sin embargo Pues tuvimos estas dos situaciones Sin embargo Siguen siendo numerosos Los casos de sancionados Por conducir En estado de embriaguez Siguen habiendo personas Que de forma irresponsable Pues mezclan el alcohol Con la gasolina Este fin de semana Tuvimos que sancionar A 38 conductores Con la imposición De un comparendo La retención de la licencia Y la inmovilización Del vehículo Por conducir Los efectos del alcohol El balance Estaca como lamentable La muerte de los dos jóvenes Pero como positivo La disminución De los índices De accidentalidad Durante la semana de ferias Bueno No se supieron cuidar Gracias a Dios No hubo mucha borrachera En las ferias Armopars Los cerrajes De protección Para las motocicletas Y los maleteros Y portamaleteros Para las motos De alto cilindraje Mercado campesino En Florida Blanca De mi amigo Martín Sepulveda Y su esposa Lili Y todos sus trabajadores Saludo motero Y Bracho Autos La esquina De los tachis De Bucaramanga Ahora con una Hermosísima sala De exhibición Llegaron nuevos carros Armopars Tiene la protección Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los tachis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Compre frutas Y verduras frescas Recién llegadas Del campo Más baratas Que en la plaza Mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón A propósito El mercado campesino Girón Fue del frente La Patea Mire esto Que hizo un maldito Un desgraciado No se merece Que le diga otra palabra Porque es muy poquito El término ¿Cómo es posible Que las criaturas Creadas por Dios Como un animalito Que es una mascota Sea víctima De un degenerado Sinvergüenza Que es de una familia De San Vicente De Chucurí Que son muy arrechos Y que ellos Hacen lo que quieren Y que no le comen Y que no va a pagar Y amenazó A una señora Porque denunció Cuando el desgraciado Este le mató Cuatro perritos Recién nacidos A una perrita Cuatro animalitas Recién nacidos Los mató Entonces pues La señora Se dio cuenta Lo denunció Y desgraciado Ahora lo está amenazando Y la familia Del tipo también ¿Qué tal? ¿Por qué están amenazando A esta señora? Miserable Sinvergüenza Ojalá ¿Qué tal Que le hicieran Que le mataran A uno de sus hijitos A él? ¿Cómo quedaría? La persona La persona Que interpuso La denuncia En contra del hombre Que mató Los animales Aseveró Que ha sido Objeto De amenazas De muerte En varias oportunidades Él como manipuló Lo que yo siempre Yo siempre he amado A los animales Siempre tengo Una perrita Hace 13 años Y para mí Un perro Es como una persona Porque ellos Nos brindan amor Están ahí Al lado de nosotros Igual pues Como dicen El animal Es el mejor amigo Del hombre Y no deberían Hacer eso Orlando Beltrán Declaró su apoyo Ante esta situación Alertamos A toda la comunidad Gironesa Para que De una vez Nos levantemos A defender A quien ha sido Una persona Integralmente humana De corazón Íntegro Y que ha decidido Solidarizarse Con esa pobre Perrita A quien le Masacró En forma Más que criminal Sus ocho Cachorros recién nacidos La policía Metropolitana De Bucaramanga Aseguró Que avanza En la investigación Del caso ¿Qué tal no? A una perrita recién parida Le matan sus perritos Y un desgraciado Que es muy arrecho Y fuera de eso Además de cobarde Es cobarde Amenazando a una mujer También Y eso que es Que es de San Vicente Los que yo conozco De San Vicente Son arrechos Claro Arrechos Porque no se dejan De nadie Pero no son cobardes No son agres De mujeres No son montadores Y mucho menos Con animalitos también Qué desgraciados Saludos a todos Los amigos De la Fiscalía General De la Nación Seccional Bucaramanga A los amigos De la Sala de Atención Al Ciudadano Para Miriam Gómez Chaparro Que nos está sintonizando En el barrio San Expedito Gustavo Liscano En Florida Blanca Martín Guarguatí Javier y Sebastián Javier y Sebastián Y la señora María Irene Y Luz Mari Que nos están sintonizando También a los amigos Del Hotel Bucaramanga Hermoso hotel En la calle 56 17A 77 Vamos a la isla A los amigos De Motomark John Everett Cerquera Director comercial Que nos está sintonizando En este momento Motomark Lo mismo que a los amigos De Moda Sofi En el centro comercial San Bazar Moda Sofi Nos está viendo Esta señora Es fanática de impacto El pasillo 7 Local 214 Faride Morales Doña Faride Un placer saludarla De verdad Y haberla conocido Lo mismo que a los amigos De Transporte Especial Manuel José Pico Que nos ve en este momento Vamos con nuestros anunciantes CNT Donde usted debe ir A revisar La serie De la revisión Ténicomecánica A los carros Y a las motos A los vehículos De servicio público Particulares Manejar En la glorieta Del Parque San Francisco El grupo empresarial Cristiano Que le ve De los seguros Obligatorios originales Y la póliza Así es por vida Y carmón y leña Cañaveral Donde además De las comidas rápidas En las noches Le vende a usted Deliciosos almuerzos Ejecutivos Desde las 12 del día Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 70212 Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya saben El grupo Manejar Está en diferentes sectores Tanto en Florida Blanca Pie de cuesta Girón Lebrica Bucaramanga Así que usted no tiene Ninguna excusa Para que no Para no comprar Los seguros De manejar Ah saludo motero A esta hora Para Los amigos Del motolubricante La Concordia Para Marcos Y la señora Margarita Que nos están Sintonizando a esta hora Allá es donde yo voy a hacer El cambio de aceite De mi motocicleta En Motolubricante La Concordia La calle 50 Entre carreras 18 y 19 Motolubricante Santa Fe Que también nos sintonizan Gracias Marquito Yo le pongo además A mi moto Motorcote Porque en una de esas De pronto el aceite falla Y el motorcote Ayuda a preservar Las piezas del motor Saludo también Para José Ramírez Para el gato Para Papo Y para el nené Todos los técnicos Y ayudantes De Impormoto la 21 A José Ramírez Que nos sintoniza a esta hora También saludo Para Carlos Durán Que es técnico Creo que es de De la Yamaha Si, si no me equivoco También para Arnoldo Terán Saludos para los amigos De Suzuki Motoriente Suzuki De la 24 4.15 Suzuki Mundo Cross A mi amigo César Darío Camacho Nelson Camacho También De la compraventa Moto World A mi amigo Víctor Hugo Balaguerra Que siempre está en sintonía Víctor Hugo Que le traemos detalles De la Isla Margarita Y a Javier El Chiqui Ferrer De Style 923 Donde le personalizan La moto Y a sus asesores Que son unos duros Haciendo este tipo De decoración De las motocicletas Seguimos en impacto En Florida Blanca La rama de un árbol Del jardín botánico Causó tremendo trancón Se desprendió Una rama De un árbol gigantesco Un pedazo De rama grandísimo Además De causar problemas Al tráfico vehicular Le causó heridas A una señora Que pasaba por ahí Y daños En una vivienda Por más de varias horas Fue interrumpido El paso De la vía Conocida como Antigua En el municipio De Florida Blanca Luego que una De las ramas De este enorme Árbol de Caracolí Cayera sobre la zona Y afectara En gran parte El techo de una vivienda Fue un árbol Ahí que está En el jardín botánico Pues yo estaba durmiendo Y pues las demás Ya se habían salido De la casa Pues nada Cayó Y pues el estreno Nos levantó Salimos todos A la calle Testigos del accidente También narraron A Oriente Noticias Que una mujer Resultó herida Había una señora En la mitad De todos los escombros Llegaron ahí Los bomberos Rapidito Empezaron a sacar A evacuar a la gente Y llegó los de la CMB Y dijeron que no Que eso era culpa De la naturaleza Vecinos del sector Aseguraron que no es La primera vez Que este árbol Amenaza con la vida De las personas Ya más de dos años De haber reportado eso Porque esos árboles Son muy grandes Y eso era obvio Que algún día Se iba a caer Y pues el señor Dijo que no era culpa De ellos Que era la naturaleza Entonces pues La naturaleza Si hubiera alguien ahí Hubiera quedado Sí Mal herido Hubiera podido morir O algo así Y en ese caso Hubiera sido mi papá Porque ese es el cuarto de él Consultamos a expertos Sobre el tema Y lo que pasa Con esta especie Es que cuando han pasado Épocas de verano Muy prolongadas El árbol Seca Va perdiendo agua Pero cuando caen lluvias Inesperadas Como las de estos días Coge mucha agua La fibra del caracol Y la madera del caracol Y es una fibra Que no es muy larga Entonces eso hace Que sea una madera Quebradiza Y tenga un fenómeno Natural Que se conoce Como podas naturales El árbol Se va desgajando Cuando coge mucho peso Pierde sus ramas Más grandes A esta hora Se restabece el paso Y los daños En la vivienda Serán asumidos Por la sede de MB Pues Dios quiera Que arreglen eso rapidito Y que le paguen los daños A las personas Que resultaron afectadas Saludo para Adolfo Cuadro Millán Para AGMGSR Que nos está sintonizando Juan Else Y todos los que han compartido videos Saludo para Wilfred Parada Wilfredi Parada Para Armando Patiño Ortega Que también son fieles Servientes de Impacto Darwin Álvarez Que saludos a todos Dice Saludo para Eduard Quintero Que nos envía también La foto de unos delincuentes Saludo también Para Darwin Álvarez En fin Para muchas personas Que a esta hora Nos están sintonizando Ford Plus Es la casa del motociclista La tienda del motociclista También tiene Chipichape Otra de las importantes Sedes O eventos comerciales Donde venden Los accesorios más baratos Son todos Junto con Santanderiana de cascos Los más Los importadores Que venden más económicos En la ciudad Los que venden a otros Para que otros revendan Y usted le pague Revendido No, compre directamente En Ford Plus La casa del motociclista Gimnasio FIFOR En la carrera 27 Con calle 32 Donde podemos ir A ponernos enfermos Y a bala Y sacar musculitos Estos son nuestros anunciantes Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Plus Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Plus Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Plus Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga A Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Los amigos De los hoteles Deben tener mucho cuidado Porque hay una pareja Que llega en tremendo carro En un Mazda 6 Carlos de Altagama Llegan a hoteles Espectaculares Piden que los cambie Habitación Que no Que esta habitación No Resulta que se roban Los televisores De las habitaciones Sacan maletas Llenas De televisores Y nadie se da cuenta Paga la habitación Pagan los consumos Todo Y hoteles finos Pagan cuentas Habitaciones de 200 De 300 mil pesos Están robando Un televidente Nos compartió un video Quiero que dice Nuestro televidente Mire este video Que ocurrió De este accidente Que ocurrió En donde la dirección Ya ir En la calle 56 Con carrera ¿Qué? 20 algo Sí, creo que 23 Bueno, ¿qué fue lo que pasó En ese accidente? Veamos ¡Auxilio la mamá! 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 Bueno, fue un accidente que ocurrió esta mañana. A las 8 y 30 de la mañana, dice nuestro televidente, a Daim SGSR, que ese accidente ocurrió en la mañana. Pero ¿dónde fue? Es que yo no recuerdo dónde fue. Bueno, de todas maneras, fue un grave accidente. Hoy, en la calle 56 con carrera 27. Mire, cuando graben un video de estos, me gustaría que digan, bueno, estamos reportando un accidente que ocurrió esta mañana en tal parte, en tal dirección, aquí un motociclista está herido o un conductor porque la moto, placas tal, se accidentó porque el señor de tal carro tal se comió el par y el señor iba por el lado y no sé. Bueno, vayan narrando todo en el video y me lo pasan al Facebook y con muchísimo gusto los comparten ahí en el Facebook, en el grupo Impacto José Velázquez, Defensor de los Motociclistas. No en mi Facebook, sino en el programa Impacto José Velázquez, Defensor de los Motociclistas. Ahí es donde deben compartirlo para que definitivamente lo podamos pasar. Si no, nada podemos hacer. Bueno, ¿por qué mataron a dos personas en un hotelucho? Unos dicen que eran homosexuales que venían uno de Tumaco y otro que venía de por allá del Chocó de Buenaventura. Eran gays. Y ustedes van a ver en las imágenes todas esas locas que usted se equivoca porque usted con esos cuerpos usted cree que son mujeres, pero son gays. La situación se descubrió cuando la empleada de un hotel ubicado en la calle 33 con carrera 20, se percató de que los dos hombres se encontraban sin vida y con múltiples heridas de navaja. Los hombres fueron identificados como Jerminson Angulo Fajardo, de 20 años, natural de Tumaco, desmovilizado al Frente 29 de las FARC, y Edilberto Gutiérrez Mena, también de 20 años, oriundo de Río Sucio, Chocó. Estamos totalmente seguros que este hecho no tiene nada que ver con eso. Son situaciones totalmente diferentes. También nosotros hemos visto en la ciudad de Bucaramanga que algunas personas de la costa pacífica han llegado acá a la ciudad en busca de oportunidades, en busca de cuestiones de lo que se llama el rebusque, el trabajo. La principal hipótesis de la policía apunta a que se trató un crimen pasional y que habían sido cuatro las personas que ingresaron a la habitación. No se descarta que las otras dos estén dedicadas a prestar servicios sexuales. Es la que estamos buscando con base en las evidencias de pisadas, de huellas y otros asuntos encontrados en el lugar de los hechos, que es lo que es la prueba técnica, la prueba científica y criminalística. Y lo que más nos indicaría para poder darle fortaleza a estas pruebas es un testigo que nos indique qué persona estuvo antes en esa habitación o después de haber llegado a estos dos ciudadanos que fallecieron. Los cuerpos de los dos hombres permanecían en medicina legal hasta el cierre de esta emisión, sin que algún familiar los haya reclamado. Bueno, grave la situación, puras locas, eso sí es cierto. Saludos para John Alexander Boada Mantilla, quien pidió agregarse al Grupo de Impacto el defensor de los motociclistas. Marta Cecilia Sepúlveda para Pedro Luis Estupiñán. En fin, son muchos los televidentes que se han unido al Grupo de Impacto. Bueno, más adelante los vamos a saludar. Vamos con nuestros anunciantes, que son Bicicleta Milán, donde usted puede ir a comprar la bicicleta en el Boulevard Santander Carrera 16 para que aprovechen los precios que se están dando en bicicletas para niños, porque ya viene en mente los niños y a usted le van a pedir regalos. Entonces, precios de promoción todavía, de locura, con súper descuentos en Bicicleta Milán. Saludos. Armopars, para que usted compre todos los cerrajes de protección para la moto, los portamaleteros, las defensas, todo, que sea de Armopars. Exíjalos del distribuidor de motos de su confianza. Y Mercado Campesino de Florida Blanca y Mercado Campesino de Girón. En Bicicletas Milán, estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, dependies y cards. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita flaca, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fir Class de Espuma Santander. Únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Armo Parts. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armo Parts. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armo Parts. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Saludos moteros para todos los muchachos de Mercado Campesino, tanto en Jirón como en Florida Blanca. Voy a ir a comer la piña por miel, qué delicia. Saludos moteros también para Álvaro Quique de Gau Galvis, que nos están sintonizando. John León. ¿Sí, John León? No, John León es el de San Gil. Bueno, no, no, es el de aquí. John León, que nos está sintonizando. También a la directora de noticias del canal, Tromarit Sacueto. A Karina Chacón Díaz, directora y productora del programa El Café de la Mañana. A mi amigo, por supuesto, Pablo Vázquez, que nos sintoniza siempre. Saludos también para Elquil Meléndez Patarroyo, que me dio unirse al Grupo de Impacto. A Yanet Contreras, Joana Patricia Reyes. En mi sitio lejano, dice, a Oscar Vargas Pinzón, que también pidió que lo agreguemos al Grupo de Impacto, el defensor de los motociclistas. Os para Didier Julián Moreno Aponte, Carolina Herrera Pavón, Jaider Salcedo, Edgar Morales, Álex Barrios, Club Pulsar 200 Bucaramanga, Carlos Pereira, en La Guajira, en Río Hacha, Armando Patiño Ortega, que también nos está sintonizando, y Cristian Hernández R, que ha pedido que los agregue al Grupo de Impacto, el defensor de los motociclistas. Yo sufrí ahorita que estuve en la isla Margarita, en Venezuela. Se me olvidó llevar esto, el fibrosen. ¿Por qué razón? Porque es que con este producto, que es el original, usted se le desocupa toda esta caca que tiene adentro, porque uno en las tripas lleva mucho. Uno come tres veces al día, ¿cierto? Y uno va al baño una sola vez. ¿Y el resto para dónde va? Para la tripita, entonces a usted se le va acumulando, se le va acumulando. Por eso hay unos que son buchones gordos, o unas señoras que usted nunca les ve que bajen la barriga, y no tanto es la grasa, es que es inflamados que están. Tienen problemas del colon, de estreñimiento, tienen problemas para dormir, tienen muchos problemas, se les cae el cabello. Y hay otros productos que aquí les vamos a mostrar para que usted apunte a los teléfonos y pida el producto que le sirva a usted. Según los expertos, la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico. ¿Por qué? Simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos, químicos, harina blanca, azúcar, grasas, alimentos mucosos, que son productos derribados de leche, tabaco, alcohol y aún el aire que respiramos, causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal. El colon es un sistema de desagüe, pero por negligencia y abuso, se convierte en un basurero. Cuando está limpio y normal, estamos bien y felices. Déjalo estancarse y destilará venenos, fermentación y pudrición, envenenando el cerebro y el sistema nervioso, el corazón, los pulmones y la sangre, los órganos digestivos, en fin, todo el cuerpo en general. Imagínese, si no se cepillara los dientes por cinco meses, ¿qué pasaría con su boca? Imagínese, si no se bañara por cinco meses, diez o veinte años, ¿qué pasaría con su cuerpo? Eso mismo está pasando con su cuerpo por dentro, en su sistema intestinal. ¿Sabía usted que de cada diez personas, ocho tienen parásitos, lombrices? Si no lo cree, nomás lea el libro por la autora Anne Louise Gittleman, Guess What Came to Dinner. ¿Sabía usted que cualquier persona ordinaria trae de tres y hasta veinticinco libras de materia fecal, excremento, porquería en el colon? ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? Vivimos en la era química. ¿Sabía usted que todos los días en este país comemos más de 2,000 aditivos con nuestras comidas, químicos que ya vienen en los alimentos como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, colorantes artificiales, etcétera? El U.S. Environmental Protection Agency declaró en 1990 que la industria de este país desechó en la atmósfera 2,427,000,000 de libras de toxinas de químicos. En 1995, esta cantidad aumentó a 432,460,000,000 de libras. ¿Sabía usted que aproximadamente el 40% de la producción de antibióticos en este país es utilizada por la industria ganadera y cuando usted se come un pedazo de carne, puede estar ingiriendo antibióticos que le pueden dañar y debilitar el sistema inmunológico, o sea, las defensas del cuerpo? ¿Sabía usted que el pollo que compra en su supermercado a veces trae hormonas que le pueden causar problemas y desbalances hormonales en su organismo? Desintoxique su organismo completamente con FibroZen, limpieza intestinal, es un producto 100% natural. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, usted verá los resultados. En resumen, ¿sabía usted que la muerte comienza en el colon? Y si no se hace una limpieza intestinal, poco a poco está cometiendo suicidio. La acumulación de materia fecal puede causar un estado de potrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. Ya sabe usted que con este producto se logran muchísimas cosas, entonces es importantísimo que lo consuma. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Veamos ahora una noticia muy triste, que ayer me puso mal cuando me enteré de la muerte de mi amigo el periodista Luis Eduardo Mantilla Gómez. Para su esposa, para sus hijas, sus hijos, para Sergio Mantilla, mi amigo, para todos los que compartimos esa amistad tan especial con nuestro amigo el periodista Luis Eduardo Mantilla Gómez, director de la Monzoña Búcara, nuestro más sincero condolencia en este momento. La oración al Todopoderoso para que nos dé consuelo y nos haga recordar los momentos hermosos que vivimos con este amigo, los que compartimos como profesionales. Yo recibí en sus manos hace unos 10 años la Ponzoña Búcara, el premio de periodismo Ponzoña Búcara como mejor comentarista político del periodismo santandereano. Entonces, yo de verdad que estoy muy triste por esa noticia. Lo mismo mi hermanita María Elena Velázquez Pereira, que trabaja en el Hospital Universitario de Santander, quien también fue una persona que le ayudó mucho en su salud a mi amigo Luis Eduardo Mantilla Gómez, quien está siendo velado. En la funeraria Los Olivos, hasta donde se dirigieron muchas personalidades, tanto de la política, del periodismo, militares, administrativos, alcaldes, gobernadores, generales, ha sido todo. Mañana serán las honras fúnebres. De nuestro amigo el periodista Luis Eduardo Mantilla Gómez. El inquietante locutor, comunicador social, destacado por ser el director de la revista La Ponzoña desde 1990, y el programa La Noche de los Mejores, había cumplido el 1 de septiembre sus 59 años, de los cuales más de la mitad dedicó al periodismo ingresando a la radio el 27 de agosto de 1977, convirtiéndose en un gran locutor, trabajando en cadenas radiales como RCN, Caracol y emisoras venezolanas. Lucho, el gran periodista, como lo llamaban sus amigos, dio su último respiro ayer a las 5 y 45 de la tarde, dejando un gran vacío en aquellos que compartieron con él. Una persona humilde, una persona entregada a los demás, una persona desinteresada por las cuestiones materiales, alguien que siempre quiso tener a su familia unida, a sus amigos unidos, alguien que siempre se interesó por los demás. Un gran amigo, mi parne, mi hermano, compartimos muchos escenarios con él desde televisión, porque cuando yo hacía Viva Ciudad, él fue mi presentador por algunos años, y luego en la subdirección de la revista también trabajamos de la mano, visitamos muchos lugares, muchos amigos, hicimos presencia en varios departamentos con él, con el programa y con la revista La Ponzoña. Varias cirugías fueron superadas por el comunicador social, pero la última se lo llevó. Y el último procedimiento fue hacer un cambio en una malla, que había que cambiarle para que su abdomen no se fuera a, por decirlo de alguna manera, no se fuera a deformar. Pero desafortunadamente, después de haber regresado a su casa, tuvo, por decirlo algo, un cuadro alérgico, un cuadro asociado con una tos, y esa tos parece ser que por esa tos es un signo de alarma, y se llevó inmediatamente a la clínica, en la clínica lo recibieron, lo atendieron muy bien, volvió nuevamente al quirófano, y esto parece ser que ayuda a deteriorar un poco la salud del doctor Luis Eduardo. Mantener el legado vivo de Mantilla es uno de los retos que varios periodistas santandereanos y compañeros del director de La Ponzoña quieren asumir. Adiós al hijo, hermano, esposo, padre, amigo, compañero y gran periodista Luis Eduardo Mantilla, nombre que quedará impregnado en los corazones y en la mente de los santandereanos. Bueno, que el Señor Dios Todopoderoso lo tenga en su gloria. A mí me gusta que la gente vaya a realizar la revisión técnico-mecánica, pero donde nos apoyan a los motociclistas. Hay muchos que se van para una revisión técnico-mecánica en un lado y en el otro. No, mire, vayan. Una empresa santandereana que ha empleo Santander y que además es la que nos apoya y apoya este programa que nos permite ver. Por eso usted cuando tenga su moto, su carro, recomiéndele a su familiar, un amigo que haga la revisión técnico-mecánica en CNT. Hay gente torcida, gente torcida porque no duerme bien. Por eso es importante que compre un buen colchón, pero el de espuma Santander y mire además esa promoción que tiene tan grandísima. Y por supuesto ir a comer delicioso carbón y leña. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT. Kilómetro 2, Vía Girón. PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fir Class de Espuma Santander. Únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Ahora en Cañaveral. Carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576. 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Saludo para mi amigo llantiúnico Luchito. Los Luchos Luis Hernández. Llantiúnico ahora está en Boulevard Bolívar número 2306. Es el único en Bucaramanga que hace la alineación de las llantas de moto. Ninguno en Bucaramanga, ningún tenicentro en Bucaramanga alinea llantas de moto. ¿Por qué es importante alinear las llantas de las motos? Porque ustedes con tan malas calles que tenemos en la ciudad, con este alcance tan malo, que recibe toda la plata, la sobretasa, la gasolina y no se sabe dónde la invierte. Plata que pagamos nosotros mismos para que nos arreglen las calles, nos arreglen las vías. Hay mucho hueco, entonces cuando uno cae en un hueco, ¡pram! Los rimes de los carros de la moto se tuercen. Uno los manda enderezar, pero de todas maneras las llantas, cuando usted va en su moto o en su carro, le empieza el frío, empieza a temblar. ¿Por qué? Porque está desalineada la llanta. Culebreo que empieza así todo raro. El único que hace ese trabajo en Bucaramanga se llama mi amigo llantiúnico Luis Hernández Centec. Boulevard Bolívar 2306. De una. Listo. La segunda parte de este importante es productos que, junto con Fibrozen, le ayudan a mejorar su salud, para que usted apunte a los teléfonos y haga su pedido de manera inmediata. Usted puede tener mejor salud. No son medicamentos, son suplementos o productos naturales que le ayudan a usted a desintoxicar el organismo y a mejorar su estilo de vida. Plan A. Una comida deliciosa. Plan B. Tomar Epaliv. Plan A. Una barra bien prendida. Plan B. Tomar Epaliv. Yo aconsejo a mis pacientes tomar Epaliv, porque es rico en vitaminas B, coenzima Q y silimarina, que ayudan a reconstruir naturalmente tu hígado de las grasas y el alcohol. Toma una cápsula cada 12 horas y únete al Plan B de Epaliv. Epaliv. Sí funciona. Producto comprobado. No podía caminar, me sentía llena el estómago, con mucho peso, me dolía mucho la espalda y me dolían las piernas. A medida que pasó el tiempo me hinchaba. Me sentía como si mi persona en mi cabeza iba a explotar. Estuve muy enferma, entonces acudí a mi médico y mi médico me recetó que tomara Epaliv. Después de darle a mis pacientes el tratamiento de Epaliv durante 30 días, tuvieron una evidente mejoría en su hígado, como lo podemos observar. Los altos niveles de colesterol, trinicéridos y enzimas hepáticas bajaron. Por eso sigo recomendando a mis pacientes Epaliv, porque es un producto comprobado que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol. Nuevo plus forte con quinoa. Combate la caída del cabello, flacidez de la piel, artritis, osteoporosis, contiene aminoácidos y colágeno. También combate el agotamiento físico y el estreñimiento. Ideal para personas bajas de peso, con manchas o arrugas en la piel. No pierda la oportunidad de adquirir este producto a un precio increíble. ¡Llame ya! Nuevo plus forte con quinoa. Nuevo plus forte con quinoa. Combate la caída del cabello, flacidez de la piel, artritis, osteoporosis, contiene aminoácidos y colágeno. También combate el agotamiento físico y el estreñimiento. Ideal para personas bajas de peso, con manchas o arrugas en la piel. No pierda la oportunidad de adquirir este producto a un precio increíble. ¡Llame ya! Nuevo plus forte con quinoa. Bueno, plus forte, todos esos productos hay que comprarlos. Saludos para Tania Cruz Hernández, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Tania Cruz Hernández. Además, me gusta que esta chica es de la defensa civil, una mujer que ayuda a los demás. Excelente, excelente. De verdad que sí. Me encanta la gente que tiene espíritu social, espíritu socorro de ayuda a bien. A todos los muchachos de la defensa civil. Y a mi amigo el satélite, más conocido como satélite, mi amigo Hernández, que nos sintoniza en este momento. Lady Viviana Ramírez Mejía, Luis Fernando Medina González, a Manuel García, a Naydudo Espina, a Alba Guerrero Mora, a Félix González, a los amigos del denuncio en Loñero Ciudad Bucaramanga. Todos ellos que siempre nos sintonizan. Vivi Díaz, que dije que viene el barrio Santander. No, viene el barrio Don Bosco, a su mamita que nos estaba sintonizando en este momento. Lo mismo que María Amparo Landazabal en el barrio Pablo Sexton. A Diana Palomeque. Bueno, al fin esto que mire, tuvimos una situación terrible. A mí me gusta que hagan sitios para diversión como este acuaparque que va a entregar mañana, el día de cumpleaños, el gobernador de Santander lo viene a inaugurar a Empanache. Pero más que hubiera inaugurado un acuaparque, me hubiera gustado que el gobernador de Santander hubiera inaugurado no uno, sino muchos acueductos. ¿Cuánta agua se va a gastar en ese acuaparque? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Por qué mejor esa plática que invirtieron, pero que fue miles de millones, que se va a recuperar con la inversión, con el ingreso de la gente, es cierto? ¿O por qué esa plata que se va a recuperar en el aguaparque, las entradas que le van a cobrar a la gente, no se utiliza en un fondo para luego construirle acueductos a los campesinos de Los Santos, a los campesinos de Barichara, a los campesinos de Galán, a todos esos sitios en donde hay sequía, donde no tienen acueductos, donde no tienen agua los pobres campesinos. ¿Será que se va a hacer eso o la plata para cuál bolsillo irá? Uno de los complementos del atractivo turístico del Parque Nacional de Chicamocha, el acuaparque, será inaugurado mañana, 26 de septiembre, así lo anunció el gobernador de Santander, Richard Aguirre Arvilla. Sé que va a ser de total agrado, vamos a hacer ese 26 de septiembre una muy buena celebración para celebrar dos cosas, le entregue ese proyecto y de papayita mi cumpleaños. El mandatario explicó que el complejo ya está listo para atender la demanda turística. Bueno, servicios, bueno, está supeditado el horario del Parque Nacional de Chicamocha, capacidad de 4.000 personas, una inversión que supera los 12.000 millones de pesos. El acuaparque tendrá capacidad para 4.000 personas que disfrutarán de piscinas para adultos y niños, un río lento de 500 metros que rodea el escenario, toboganes, playas, entre otros atractivos. Bueno, espectacular el parque, pero si hubieran construido, ¿cuántos acueductos con esa plata? Muchísimos. Además, plata de la regalía de Santander, plata que nos corresponde a los santanderenos para inversión en obras de infraestructura que beneficien. Esa obra, pues, iba a beneficiar a quién, a alguien. No sé a quién, ¿la plata para dónde era? No sé, pero debería esa plata destinarse para un fondo y para que se construyan acueductos para los campesinos, acueductos veredales especialmente. Saludo para Diego Andrés Álvarez. ¿A quién más que nos está sintonizando a esta hora? Bueno, a todos los amigos. CNT es donde hay que ir a revisar las motos, los carros, los vehículos de servicio público. Y hay gente torcida. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Firclas de Espuma Santander. Únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Saludo para Estefán y Remolina Pinto que nos sintoniza esta hora también para... ¿Quién más? Estefán y Remolina Pinto. Y... Uy, por Dios, hay mucha gente aquí con nosotros. Ahí está ahora conectado. Bueno, muchos, muchos, muchos. No se les olvide, mire. Usted quiere comprar un buen casco. Ya deje de andar con ese casco que usted parece un criadero de piojos. Criadero de ácaros, de todo. Compre los cascos y los chalecos, los accesorios. Para la moto y para el motociclista. En Chipichape. Santandería de cascos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. ¡Fort Blast! Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipichape. Santandería de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes. Motociclistas. Este es su lugar. ¡Fort Blast! ¿Se nos acabó el tiempo o no seguimos, alcanzamos todavía? No, se nos acabó el tiempo ya. Mañana les pasamos más noticias. Las honras fúnebres de nuestro amigo el periodista Luis Eduardo Mantilla Gómez se están realizando en funerales Los Olivos. Saludos a todo el personal de la emisora de la 5ª Brigada del Ejército Nacional 92.9 Colombia Estéreo. También a los soldados del Batallón Ricaute, el Batallón de Servicios al Combate de la Policía Militar, al Coronel Morales, al General Zapateiro y a todos nuestros amigos. Feliz noche con la dirección general de José Velázquez Pereira. La producción de Álvaro Angarita en el switcher Sonido y Emisión de Yair Coronado. En la asistencia hoy en el estudio de Lizeth Coronado. Les decimos que tengan una feliz noche. Dios me los bendiga. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.